Necesario tener un aeropuerto internacional en el municipio de Tulum para hacer de esta entidad municipal un destino de suma importancia en Latinoamérica. La diputada local Euterpe Gutiérrez Balazis consideró que este proyecto será una realidad una vez que concluya la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. La conectividad con el municipio, el no tener que desplazarse hasta la zona norte del estado y desde luego porque el tema de movilidad se ocasiona un cuello de botella. Entonces es muy importante que nosotros podamos contar con este aeropuerto. Sin duda estoy segura que podrá hasta duplicar los números en cifras de llegadas nacionales e internacionales al municipio porque pues lo vemos, la mayoría de los turistas hoy de Europa pues eligen destinos como es Tulum. A nivel federal sí se están atendiendo todas las situaciones en cuanto al planteamiento de cómo va a ser el aeropuerto internacional pero ha ido de manera muy lenta desafortunadamente porque todo pues ha tenido que irse pausando por el tema del COVID. Sin duda es uno de los compromisos del presidente Andrés Manuel. La legisladora y coordinadora de la bancada de Morena en el Congreso local y también representante de los municipios Tulum y parte de Solidaridad agregó que el crear un aeropuerto internacional en Tulum coadyuvaría económicamente tanto a municipios del centro como el sur y el norte de la entidad ya que sería un punto de distribución en el caso de Tulum que mantiene un crecimiento exponencial enorme señaló que ello consolidaría a Tulum como un destino turístico con capacidad de recibir a miles de turistas y generaría una economía sólida y promisora. Para Notivision Juan Pablo Hernández